Te voy a explicar la caída libre La caída libre solo es un tipo de movimiento rectilíneo uniforme entre acelerado más Ya está, ya lo hemos visto solo que tiene ciertas características Primero que la aceleración es la aceleración de la gravedad La aceleración de la gravedad vale 9,8 metros partido segundo al cuadrado al más o menos Nosotros vamos a redondearla Vamos a poner que aproximadamente vale 10 Adiós, hasta mañana Entonces, ¿qué pasa cuando tú sueltas algo? Que cae Pues te voy a poner atrás de la tierra Al principio cae más lentito y conforme va acercándose más la tierra va cogiendo más velocidad Eso significa que hay una aceleración Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad Pues nada, problema Las fórmulas son las mismas La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial Y el espacio que en algunos libros te ponen y porque es la altura La X es el eje X Y la Y es el eje Y Entonces yo te voy a poner la del eje Y Porque es como aparece en la mayoría de de bibliografía que hay en libros Pero es la misma fórmula En vez de poner X, pone Y ¿Vale? Las fórmulas son las mismas Entonces lo que cambia es El sistema de referencia El sistema de referencia que nosotros vamos a coger va a ser siempre La altura inicial va a ser suelo O sea que en el suelo La altura es cero ¿Vale? Y la aceleración Vamos a considerar que siempre todo lo que va hacia arriba es positivo Y lo que va es negativo Y como la aceleración tira para abajo va a ser negativa ¿Vale? Pero yo podría también considerar que la aceleración es positiva y que todo lo que va para abajo es positivo Pero no Entonces Problema más simple ¿El medio de referencia es negativo? Bueno Y ya te confundirás cuando avancemos un poquito más y dirás Ay, ¿por qué antes era negativo y ahora la ponía positiva? Pero ya cuando llegue el momento ya verás por qué Una maceta del arcarde cae desde una altura de 20 metros Calcule A Velocidad al llegar al suelo B Tiempo que tarde Entonces Toda caída libre es un movimiento rectilino y formamento acelerado Lo que hay que considerar son los datos iniciales La velocidad inicial es cero Porque lo dejo caer ¿Vale? Está quieta y ya lo dejo caer La maceta La aceleración menos 10 La altura inicial ¿Desde dónde cae? Desde 20 metros de altura Y la altura final que es el suelo Lo que no sabe que pasa cuando llega al suelo es cero ¿Vale? Entonces ¿Cómo calculo la velocidad y el tiempo que tarda? Pues tengo que sustituir los datos en la fórmula Velocidad final no la sé Es igual a la velocidad inicial que es cero más la aceleración que es menos 10 sería menos 10 por el tiempo Aquí no consideramos el tiempo inicial es cero Y aquí mira, aquí tenemos el puesto menos este cero al cuadrado y no el puesto Pero bueno Y ahora la altura final si la sé que es cero cuando llega al suelo es igual a la altura inicial que es 20 más la velocidad inicial que es cero por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces de esta fórmula puedo sacar el tiempo que es la única incógnita que tengo aquí y sabiendo el tiempo puedo saber la velocidad con la que llega al suelo Entonces en esta fórmula me quedaría cero igual a 20 menos 2,5 t al cuadrado Yo lo flipo He puesto aquí menos 5 del tirón ¿Sabes por qué? Porque yo estoy pensando en que tengo que poner menos 5 Un medio por menos 10 menos 5 Entonces yo estoy pensando en el 5 y ya me adelanto Para despejar la t de ahí paso 20 restando me queda menos 20 igual a menos 5 t al cuadrado Y menos 20 entre menos 5 es 4 Y te vale 2 segundos O sea que tarda 2 segundos en K ¿Vale? Y la velocidad sería menos 10 por 2 menos 20 metros por segundo Entonces esas son las películas de que un tío se tira de una altura y le da tiempo a mirar a la vuelta a coger a las chicas a darle un beso a luego tirar a la tela araña eso es mentira No le da tiempo Para que el tiempo se alargan las películas que no es Bueno Esto es cuando un cuerpo cae Ahora vamos a hacer otra cosa que es cuando tiramos un cuerpo para arriba ¡Vale! ¡Vale!